Un terremoto de magnitud 6,3 se registró este miércoles en el Océano Pacífico frente a las costas de Japón, informa el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS. El movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 25,7 kilómetros, mientras su epicentro se ubicó a 17 kilómetros al oeste-suroeste de la ciudad de Uwajima de la prefectura de EIME. Por su parte, la agencia meteorológica del país situó la magnitud del terremoto en 6,4 y su profundidad en 50 kilómetros. Hasta el momento, no hay peligro de tsunami ni se han reportado daños.